Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Sé loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Fue el de la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más No quiero disimular Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte morir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, yeah Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No so Yahweh